y con de la comunidad de geométricas y bueno chicos hoy les vengo a traer aquí unos niveles autos que son imposibles de pasar o sea llega hasta un punto en el que no se puede pasar el nivel y como vemos tiene muchos dislikes y tiene el feature de rock top o sea es raro que estos niveles tenga feature y que no se pueden pasar vale vamos a colocar este vamos a esperar hasta que llegue al porcentaje creo que a haber 41 vamos a adelantarlo para mostrarles que es imposible de pasarlo vale ya voy por el 35 y como vamos a ver cómo se va a morir la nave que es por aquí y ahí se nos muere o sea es ilógico que se muera que nos muramos ahí ya que es un nivel auto o sea no tenemos que hacer nada y prácticamente tenemos que hacer algo ahí de pronto o quién sabe tenemos que hacer algo ahí aquí nos morimos en el 9% esto es muy raro estos autos que no que nos podemos morir sin ni quiera hacer nada o sea ahí en el 9 y también hay otro que es que es bastante curioso a ver déjame ver si es este y vale que se también pero creo que se fije en el porcentaje que a veces se devuelve como vemos ahí a veces se devuelve y regresa el porcentaje que es esto es un book que de hace mucho tiempo está creo que se hace en time machine no me acuerdo bien que aparece el book y como vemos ahí también aparece para soy hacker es que por eso me aparece vale no no se crean todo lo que ha ido y como ven a veces retrasa un poquito el porcentaje y vuelve donde está y ese también nos morimos en el 61% a ver déjame ver pero llega hasta esta parte y es muy raro como les dije es bastante raro que tenga fea tourette y que tengan estrellas estos niveles autos que no se pueden pasar o sea es ilógico a ver ahí 67 vale es raro o sea es raro que demoramos por ahí a ver déjame ver cuál de los 12 es más cortico o mostrarles ya que no sé si lo verificaron en android o algo hicieron un hack de pronto pero lo raro es que roto le haya dado las estrellas y el fea tourette pronto podrían actualizar roto de pronto se le olvidó eliminar esos niveles quién sabe eso déjame en sus conclusiones abajo en los comentarios por si quieren de pronto decir o explicarme de qué es esto porque es muy raro ya como les digo y bueno hay memoria en 36 con ahí y bueno chicos eso es lo que le traigo el día de hoy ya que como ven ya casi no tengo tiempo y no sé si subir un vídeo día por medio y pues bueno espero que me regales un buen like espero que comentes qué clase de cosas está rara y que comentes también el bug ese de time machine que apareció en esos tiempos y pues bueno creo que te suscribas el canal divertido lleno de cosas divertidas si no estás suscrito esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima adiós